5 medios de 8. Primero se coloca la fracción, como D significa multiplicación, ponemos y ahora va 8. Multiplicación por acá significa que se puede simplificar cualquiera de abajo con cualquiera de arriba. Entonces, ¿con quién? El 2 con el 8, ¿verdad? Porque ambos tienen mitad. Mitad de 2 es 1 y acá la mitad de 8 es 4. Siempre que debajo queda 1, ahí termina la simplificación. ¿Qué quedó? Arriba quedó 5 por 4 que es 20. Ahora ese 20 lo dividimos entre 1 y sale 20 entre 1, 20. Respuesta.